Me gustaría decirle a todo el que tenga posibilidad de hacerlo, que tenga acceso al Internet, que busque los expedientes, que no es en vano leer todo lo acontecido, porque este es uno de los hechos más vergonzosos, lamentables, dolorosos en la historia reciente del país. Y hay que ventilarlo, evidenciarlo para que no haya repetición nunca más estos hechos en el país, nunca más, independientemente del castigo y que no se quiera justificar bajo ninguna circunstancia, un crimen así, nada de que eran revoltosos los jóvenes, nada que supuestamente estaban involucrados en actos delictivos, nada de que se necesitaba un escarmiento, nada de eso.